Bueno, queríamos saber la reacción a la manipulación de la seguridad de sedición. Me parece un hecho gravísimo que el presidente del gobierno, me parece un hecho gravísimo que Sánchez ponga sus intereses personales a aguantar unas semanas, unos meses más y para ello tenga que reformar el delito de sedición. El código penal es una de las normas jurídicas más importantes de nuestro país, que requiere una reflexión, un debate sereno y sobre todo requiere un consenso importante entre las fuerzas políticas. Sánchez está pensando única y exclusivamente en su interés y eso, como digo, le desacredita como presidente de gobierno de nuestro país. En nuestro país ahora mismo lo que necesitamos es un gobierno que piense en el interés general, que piense en la moderación, que esté pensando en la centralidad. Y estas actuaciones de Sánchez, como digo, le desacreditan desde esa posición. Creo que hay que recordar que la decisión que tomó Feijo hace unas jornadas, hace unos días, de romper las negociaciones en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial fue un acierto. Lo hizo pensando en el interés de todos los españoles, lo hizo pensando en el interés general, lo hizo pensando en España. Gracias. Gracias. Gracias.